Así lo consideró el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en esta ciudad, Raúl Monegro, al afirmar que los hechos delictivos cometidos por jóvenes en gran medida obedecen a la falta de educación y empleo. Se le ha ido de las manos a las autoridades del gobierno la situación por la mala política económica y la situación precaria que vive este país, eso produce delincuentes, la corrupción, la impunidad en las altas instancias del Estado produce delincuencia. Esos que salen a delinquir, a atracar, son víctimas de eso de que están gobernando porque les roban todo hasta la oportunidad de vivir y solamente les dejan ese escenario. Yo creo que la delincuencia se frenará cuando hay una política de Estado, cuando haya voluntad de Estado, cuando se frene la corrupción administrativa en el gobierno y la impunidad en la justicia. Esa es una de las maneras de enfrentar este mal que está afectando a todo este país, pero sobre todo que se creen oportunidades, se creen empleos, se creen, se mejore la educación y la salud para que eso pueda ser enfrentado con acciones sociales en beneficio del pueblo. Dos dirigentes del Falpo resultaron con heridas de bala tras sostener una discusión con otro hombre, a quien le exigían que bajara el volumen de la música durante la madrugada de este Día de Navidad en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad. Mira, el compañero fue herido prácticamente en la planta de los pies o allá donde están los dedos y no presenta ningún peligro ni ha tenido ninguna incluso ni fue necesario ingresarlo. Joan Nicordero, NTL, su noticiero regional.